Hoy en día es difícil no conocer a Manuel Gol, ya sea por los memes, o por qué lo has visto en la tele, en el cine, o incluso en el teatro. Y yo sí dije, ajá, acabo realmente de cagar una versión. No es que haya sido culpa mía, pero sí me pasó a mí. Vomité en el escenario. Bueno, capaz no lo viste haciendo eso. En fin, Manuel Gol no solo tiene talento para la actuación, es un gamer clásico también. Eh, a veces me pasa que, no sé, RPGs, por ejemplo, juegos de aventura, tengo que hablar con todos los personajes. Para saber sobre toda su trayectoria como actor y cómo el gaming lo acompañó durante esta, nos sentamos con Manuel Gol a conversar. Otra vez, maldita sea, oye, Antonio, ya, este laptop ya me llega, no puedo chopear nunca con esta computadora. Muchachos, por fin se nos hizo, ¡tenemos responsa! ¡Ay, qué fue! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, qué fue! ¡Ay, qué fue! ¡Ay, qué fue! Tranquilo, no sufras más, mano. Yo tengo lo que necesitas. ¿Qué te vas a decir de pasarte juegos varias veces, por favor? Ah, ya, que tú dijiste que había venido Curwing, que les había contado que había terminado Silent Hill dos como cuarenta veces, y tú dijiste, yo no entiendo eso, yo me paso un juego dos veces a lo mucho. Y ya está, o sea, no lo repito. Ya, pero ¿cuántos años tienes tú? Veintisiete. Ya, yo tengo treinta y siete, entonces hemos tenido un par de consolas antes. Sí. O sea, antes era lo único que podías jugar. Exacto. Ojo, yo también he vivido esa situación de tener un juego y ya está, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, te compraban un juego de Super Nintendo o de Nintendo 64 una vez cada dos años. Claro, claro. Entonces, a ese juego le sacabas el ancho. O sea, pero el ancho, el ancho. Yo le he sacado el ancho a GoldenEye. Uf. Me lo terminé con todo, todo, todo. Lo jugué un año entero. O sea, ¿me entiendes? Para sacarle todo. Esos versos de GoldenEye, ¿qué tal? Brazos. Increíbles. Hasta ahorita no sé cómo se juega ese juego, pero... Cuando descubrí, además, que podía hacer detonar las Remote Mines. Uy, era C4. Dejando apretado B y A. Se podían hacer... La lanzas y en vez de buscar el relojito, apretabas B y A y explotan. Y toda la gente dice, ¿cómo estás haciendo eso? ¿Estás haciendo trampa? No, yo solamente sé algo que tú no sabes. Nada más. Otro juego al que le saqué el ancho fue Jet Force Gemini. Además, era un juego difícil, peligroso, larguísimo. Pero ya, pues, ya lo tenía, tenía que pasarlo. Y Resident Evil 2 probablemente es el juego que más veces he terminado. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, yo creo que hacía speedruns de Resident Evil 2 antes de saber que qué cosa era un speedrun, ¿no? Creo que eso es lo que pasó con Mario 64, ¿no? La gente empezó a buscar formas de cómo pasarlo más rápido. De tanto rejugarlo que nació la cultura de speedruns. Y además, lo que tenía Resident Evil 2 es que terminabas el juego y te daban un ranking. Claro, un puntaje. Y sacaba Hank y Tofu. Hank y Tofu. Yo tengo hasta ahora mi cartucho que tiene a Hank y a Tofu. ¿Sí? Si se me borra eso... Ah, eso... Ya no puedo. De una vez en márcalo, o sea... Sí, no, no sé. ¿Los cartuchos no tenían pila? Tienen. Tienen una pila de... Ale, pero si se la cambios, muere. No, hay un truco para hacerlo y que no pierdas la data. No me acuerdo el truco, pero había uno. Bueno, te estoy hablando. Ese cartucho yo lo debo tener en mi poder más de 20 años. Sí, claro. Y no he tenido que cambiarle la pila. No, nada. Y tengo juegos de Nintendo que también están perfectos con la pila. ¿Pero los revisitas? O sea, ¿los has vuelto a jugar así en consola? Sí, sí. De hecho, hace poquito, este... Terminé... Bueno, siempre hay juegos que visito, como Castlevania. ¿Cuál? Ninja Gaiden. El 1. Ninja Gaiden 1 me encanta. Qué masoquista que eres. Sí, pero he terminado los tres. Ese, el 1 es bullshit. Sí, sí. Es el juego, bullshit el juego. O sea, es que de la nada estás corriendo y pum, te mataron. No, saltas en el aire y te cruzan algo y te matan. Sí, exacto. Es que en realidad la manera de jugar ese juego no es tanto como un juego de acción y aventura. Es tranqui, ¿no? Sino es como un juego de... Memoria. Paciencia. Es como un puzzle, en realidad. Es descubrir cómo se pasa el nivel. Sí, sí. Y una vez que lo sabes, tienes que ejecutarlo, ¿no? Claro. Que tampoco no es nada fácil. Pero sí, ese juego me ha hecho renegada. ¿Y jugaste el remake de Resident Evil 2? Sí. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Me gustó bastante. ¿Más que el original? No, el original siempre va a tener un lugar especial en mi corazón. El que me gustó mucho fue el Resident Evil 7. Uy, es que buena. Si me decías el 3 remake, te parabas y te digo. No lo he jugado, no lo he jugado. El 8, la verdad, es que yo lo disfruté un montón también. Me gustó un montón. Ese es el Village. Sí, el Village. Ah, no, lo tengo ahí por jugar. Revive un poco el feeling del miedo y eso me gustó bastante. La verdad, es bien paja. Pero, ¿cómo entraste a videojuegos en general? ¿Te llegó la primera consola por Navidad, regalo, primo, tío, herencia? No, no, no. Claro, tenía primos que tenían. Creo que la primera vez que jugué algo fue en Atari. Ok. Y me encantó, pues, ¿no? Y recuerdo la primera vez que vi un Nintendo. Yo habré tenido 3 o 4 años y me llevaron a... Creo que mi papá fue a visitar a un primo suyo y me llevó. Entonces, estaban mis primos segundos y ellos tenían un Nintendo y vi Mario Bros. Eso debe haber sido en el año 89 o 90. Y vi Mario Bros. por primera vez. Y me aluciné, ¿no? Y también recuerdo la primera vez que vi un Super Nintendo. Fue en el año 92. Y fue al frente de la casa de mi abuela, en las torres de Limatambo, donde había un vicio. Y entré y estaban todos jugando Street Fighter. Me encanta ese término peruano de vicio. El sitio donde se iba a jugar la gente. Ya, pero, o sea, yo creo que entrar a un vicio y ver jugar Street Fighter es incluso distinto si ver un Mario o algo. O sea, porque la gente se juntaba a ver cómo se peleaban. O sea, era un feeling distinto incluso. Y veía gente jugando como... Es que eso lo tienen los juegos de pelea, ¿no? Tú juegas en casa y dices, soy bravazo, ¿no? Claro. Y luego vas a jugar con alguien que sabe y te quedas como... Tú, espérate, ahí vas a jugar y ves que alguien dispara una bola de las manos y espérate. Es que eso... Espérate, ¿qué? O sea, ¿te das cuenta que hay poderes en el juego? Street Fighter era bravazo por eso. Porque tenía cosas que tenías que descubrir. Y no eran de conocimiento común. O sea, en el manual te lo decía, pero normalmente acá se compraban abiertos. O en el vicio no veías el manual. O ibas y había el caucita que te decía, no, mano, es que no sabes qué hacer. O sea, yo tengo amigos que hasta ahorita no tienen idea cómo se hace un shoryuken. Y es como que cuando... Es más, hace... Antes de pandemia me junté con ellos y como que, oye, os a hacer el shoryuken. Decía, es como que todos sabían hacer el shoryuken. En verdad, nadie en mi casa, solo uno sabía hacer el shoryuken. No, más era como que... Lo único que recuerdo que yo tengo así es con Sonic. Porque toda mi vida he viajado a Nintendo, Super Nintendo. Y al vicio de mi barrio llegó una... No, le trincas, no. Estoy hablando de Saturno. A la Saturno. Claro. Y la primera vez que llegó una Sega y llegó con Sonic. Y yo recuerdo haber entrado como todos los días. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Y la Saturno era bien vistosa también. Loco, es que colorida. Parecía extraterrestre. Parecía del espacio. Sí, sí, sí. Pero entonces, este... Ya, o sea... Bueno, mis primos siempre han sido... Voy a seguir utilizando en términos viciosos, pero en el buen sentido. Claro, claro. Gamers, gamers. Sí, gamers, viciosos, lo que sea. Tenía un vecino también que vivía justo al frente de mi casa que también le gustaban mucho los videojuegos. O sea, estás rodeado de videojuegos. Y a mí, sí, y me encantaron, ¿no? Obviamente, quiero un Nintendo. No hay plata. Ya, ok. Pero sí, sí me llegaron a comprar uno, pero tarde. En el año, digamos, creo que fue en el año 93. O sea, Play 1. Cuando ya el... Casi. Claro. En Super Nintendo yo estaba... En Super Nintendo yo tenía dos años. En el mercado, ya, claro. Y este... Y por eso te decía, tenía muy poquitos juegos, ¿no? Entonces, a esos juegos le sacabas el ancho. Muy bien. A Tortu Ninja 2 le saqué el ancho. Uf, muchas gracias. A Ninja Gaiden 3 le saqué el ancho. Mira, pero tenías buenos juegos. Eso es lo chévere. Bueno, no sé por qué tenía Ghosts and Goblins. Uf. ¿Lo pasaste? No. No. Además era... ¿Tú pasaste un juego? No. Escúchame, ¿tú no jugaste el remake hace poco? Ah, el remake, sí. Ese sí me lo pasé. Pero el remake este... Yo también te he visto sufrir en este... No, pero el remake creo que le agregaron cosas como para... No. ¿Para que sea jugable? Ah, no, es igual. Es igual. ¿No le agregaron como que mejoras nada? A la concha. No, es más, yo me sorprendió que esté enfermo. Creo que se demoró un mes. Bueno, capaz porque ya también... Lloré. Tus habilidades videojuegísticas... No, no sirve. ¿Han mejorado? Es horrible. Es horrible. Yo me acuerdo del video de Donkey también sufriendo y es como... No, ese es un juego que tengo pendiente, por ejemplo, Terminal Ghosts and Goblins, porque he terminado la... Ustedes hay que pasarlo dos veces, ¿no? Dos, cinco veces. ¿Ah, sí? Sí. Porque son cinco llaves para el Final Ghosts. Ah, no sé. Yo recuerdo que había que pasarlo dos veces. El de Super Nintendo, el Super Ghouls and Ghosts, hay que pasarlo dos veces. Lo he pasado una vez. Ah, tiene varias versiones, este, Ghosts and Goblins. ¿Sabes Ghosts and Ghosts? Tiene arcade todo. Ah, yo estoy hablando de la versión de Nintendo. Ok. Que, no sé. Sí. Es horrible. De verdad que es horrible. Es horrible. Es horripilante. Pero hay algo ahí en los juegos de Nintendo, los clásicos, los difíciles, los... Si quieres decir hasta mal hechos, porque... O sea, recién están probando, pues. Obvio, obvio. Era un experimento. Por ejemplo, el otro día dije, voy a jugar este juego que tengo hace muchos años y lo tengo ahí apilado en otros juegos y que nunca he jugado. Zelda 2. ¿No? La aventura de Link. El peor de todos. Tú sabes que me gustó mucho. Pero me hizo sufrir un montón también. Y entendí perfectamente por qué la gente lo odia. Y entendí también perfectamente por qué tanta gente lo ama. Sí. Y más o menos tuve eso durante... Ok. No sé cuánto tiempo habré jugado el juego. No sé cuántas horas le habré metido. Pero había unas cosas que yo decía, esto es indescifrable, pues. Claro, sí. No hay forma de descifrar eso. O sea, si le sumas las gráficas de la época, que no se entiende nada de lo que estás viendo. Más, claro, esas ideas raras que tuvieron para hacer juegos. Que los niños de hoy no entienden eso. Que los juegos estaban pensados para que no te los puedas pasar. Para que duren. O sea, no sé si viste, hace un tiempo salió un thread en Reddit de un chivuelo, creo que de ocho años, que estaba jugando en Metroid la primera vez y no sabía cómo transformarse en bolita. Claro. Y comenzó a quejarse de que mi juego está mal logrado. Porque no puedo pasar esto, ¿no? Era apretar dos veces abajo, nada más. Claro, claro. Pero, y se quedó todo un thread y la gente se compró el juego. Y dijo, no, esto está mal hecho. Nadie sabía cómo pasarse el puto bolita de un señor de 30 años y dijo, bro, son dos veces le echas abajo. Sí, o sea, fue toda una vaina, sí, lo caza. Sí, pues ahora ya todo tiene, fue un tutorial. No, y creen que Dark Souls es lo yuca, ¿no? Es como que, hermano, no hay yuca si no comparas a los juegos. O sea, te da bullshit, entonces te mataban porque sí, ¿no? Hablando de chibolos y videojuegos, el domingo fueron mis sobrinos a mi casa. Ya. Y a mi sobrino como que le gusta ver cómo sus primos juegan Mario Bros. Back City. Pero no los dejaban jugar. Entonces yo les dije, ya, van a jugar. ¿Pero qué Mario Bros., el de ellos? No, el uno de Nintendo. Jugamos el tres y el uno y el tres. La cosa es que ya mi sobrino tiene tres años, casi cuatro. Agarró el control que era bastante grande para su mano. Entonces, claro, uno cree que hay cosas que siempre ha sabido. Entonces le decía, avanza. ¿Cómo, me decía? Con adelante. ¿Qué es adelante? ¿Cómo lo jalo con el dedo? Entonces le decía, tienes toda la razón, no te he explicado. Tienes una cruz acá, este ciro para esto, para esto. Y con esto saltas ya. Entonces, de ahí aprendió después de un rato que podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. La coordinación salto adelante es complicado. Y la cosa es que logró pasar el uno a uno. Y ha sido muy emocionante. Y su cara de emoción, diciendo, voy a andar, voy a andar. No le dije que faltaba ocho mundos. Pero es bien emocionante. Y a lo que voy es, a veces nosotros creemos que hay cosas como sobreentendidas de cómo son los videojuegos. Obvio. Cuando en realidad alguien que nunca lo ha agarrado no tendría por qué entenderlo. Sí. O sea, nos pasó acá que uno pensaría que, ¿quién no juega a Tetris? Y realmente hay gente que no juega a Tetris. No, a mí me sorprendió cuando hice a mi esposa jugar con dobles análogos. Claro. Es que eso es imposible. Y yo, para mí ese concepto es como no brain. O sea, es como, eh, alto que no. Para mí es como psicológico, ¿no? Pero mi esposa no podía, no puedo. O sea, no puedo coordinar el movimiento y la cámara me lo quea un culo. Sí. Y a veces es eso, ¿no? Que hay cosas que tú asumes y la gente ya lo tiene en la cabeza, ¿no? Pero en verdad no, ¿no? Y hay cosas que yo no entiendo de videojuegos que nunca he jugado. Por ejemplo, yo no he sido de jugar shooters. ¿No? Shooters competitivos, sobre todo, ¿no? Counter, no sé, este, Fortnite, esas cosas. Ni Doom en su momento, Doom 64, ¿no lo metiste? No, este, Doom jugué en la computadora. Turok lo jugué, no me gustó mucho. Bueno, GoldenEye, pero es otro tipo de shooters, ¿no? Son como misiones. Claro, Duke Nukem. Pero no he jugado tanto. No es lo mismo que los shooters de hoy en día también. No, que compras y no sé qué. Ya, hay conceptos que yo no entiendo, ¿no? Y a veces cuando he querido jugar, o mis patas quieren que juegue con ellos, dicen términos que yo no sé qué cosa es. Por tacholas, nunca voy a olvidar ese término. No entiendo, o yo nunca he jugado cosas tipo Dota, ¿no? Entonces, a veces veo y es absolutamente inentendible para mí, ¿no? Pero, en otro lado de, o sea, juegos modernos, aventuras, sí, o sea, ¿has continuado Play 4, Play 5, Xbox, algo? Sí, sí, sí. Mira, mi línea de tiempo es así. Hasta el Nintendo 64, y de ahí dejé varios años de jugar y de comprarme cosas, y qué sé yo, porque me enfoqué en estudiar, trabajar, qué sé yo, y recién regreso un poquito en el Play 3. Allá, al final es del Play 3. Y sí, sí he jugado los Uncharted, God of War, Last of Us, como que los más conocidos, algunos Assassin's Creed, y hace poco, en realidad, recién un par de años, descubrí la computadora y Steam, hace poco, entonces, nada, he empezado a jugar juegos indies, me gustan mucho los puzzles. O sea, ¿ya has caído en las ofertas de Steam o no? Sí, claro, claro. Cuando descubres ese mundo, te... Es que a veces hay unas cosas increíbles, cuando vi que, creo que hay un juego, hay un puzzle que a mí me encanta que se llama The Talos Principle, ya, estaba... ¿Has pasado? Sí. No todo, o sea, no he sacado todas las estrellas y qué sé yo, porque ya no me da, ya no soy el chico de 15 años con el espíritu para destruir los juegos, no, ahora los juego, como tú dices, una o dos veces. Si me gusta mucho, ya tres. En Celeste, para eso te gustó Celeste. Me encantó. Ah, estamos hablando... Lado C también. ¿Lado B pasaste? No. Ah, ni uno pasaste. No he pasado al lado B. Mucho mal. ¿Hay lado C? Celeste es muy bonito. Y luego de la nada es como, ¿qué es esto? Hace un salto de... No, pero el juego normal es normal. Es ok. Pero cuando pasas al lado B y al lado C, es como que hace un salto de dificultad... No, eso ya es masoquismo, eso ya es brutal y es como que dices, ¿qué es esto? A mí me pasó que intenté jugar el lado B y de hecho el otro día arreglé mi Play 4 porque se había malogrado y dije, ah, verdad que acá tenía juegos instalados y le puse Celeste y dije, verdad, el lado B nunca lo jugué y dije, ah, no, sí lo jugué, solamente que llegué a un punto que dije, ¿qué pasó? O sea, el juego hizo esto. Sí, sí. ¿No? Pero a mí me... O sea, yo el lado B, no sé, el primer lado B lo pasé en 300 muertes, segundo lado B, 500, el tercer lado... El último lado B, que creo que es el 8 o el 10, no me acuerdo, morí 2.500 veces. O sea, pero... Lo que pasa es que yo tengo este cheat de que cuando tengo algo que es un reto, lo que es como que... Lo tienes que terminar. O sea, todos creo, pero ya a mí, para mí, llegó un punto donde dije, no, o sea, no, es que no voy a poder, por mucho que me pongan, no podré. En Celeste no sé qué fue, algo hizo click en mí con Celeste, ah, que para esto yo no... O sea, yo cuando descubrí un lado B, lo pasaba ahí. No hice de pasar todo el juego y de ahí regresar al lado B. Lo que sí hice después es, cuando ya pasé el juego, es regresar a los lados C, pero eso sí, no me pasé ni uno, güey. O sea, el lado C ya... O sea, yo me acuerdo que terminé Celeste, se puso pantalla negro y vi mi reflejo, la estoy llorando, güey. Fue increíble este juego. Y me puse, y dije, voy a estudiar juegos, o sea, me puse a estudiar después de eso. Pero cuando encontré el lado C, dije, no quiero arruinar este juego para mí, o sea, lo voy a odiar, ¿me entiendes? Ya está, ahí nomás. Claro, o hay cosas, no sé, que yo ya me paso los juegos una vez en normal. Sí. No, o sea, ya no le pongo... O sea, ya es innecesario. O sea, yo ahorita juego hard para el show cuando streameo, ¿no? Sí, bueno. Para el show, pero a mí me gusta mucho esto de la primera experiencia. Conozco, o sea, Philly, por ejemplo, se ha pasado God of War 2018 20 veces. Ya. Me lo he pasado dos veces, pero la segunda vez me lo pasé cinco años después, creo, ¿no? Y quedarme con esa primera experiencia, la primera vez que me lo pasé, porque, o sea, en esa época estaba trabajando en este medio de videojuegos, hice el review, lo jugué dos semanas antes, tuve que hacer crunch, entonces lo jugué a la madrugada. Entonces fue toda una experiencia tan bonita, tan loca, que cuando ya lo juego de nuevo, ya me sé todo, me mueré, es como que, no sé, ya no siento el mismo feeling. En esos juegos que pierdes el plot twist o pierdes el... Sí. Chucha, no, ha pasado esto, es como que ya... Jugarlo de nuevo, como que, ya no sé, no me afana tanto. Por mucho que la empresa sea increíble, no... Ahorita, ¿sabes con qué juego sí me puedo jugar? O sea, por las semanas estas como me mudé y no pude instalar mi PC y lo único que podía jugar era Play 5. Y he seguido jugando a God of War, o sea, de hecho, hace mucho tiempo no me quedo jugando un juego. O sea, el último God of War, cuando lo pasas, es como que, te dejan ahí, ¿no? Te dicen, oh, por su caso, hay más cosas que hacer, si quieres, sigue. Ok. Sí, sí, lo cual me pareció curioso. Pero tienes cosas que hacer. Claro, hay cosas que hacer, ¿no? Porque si no has hecho toda la misión de Segundaria, sí hay un montón de cosas que hacer y es bien curioso. O sea, me está gustando bastante seguir haciendo las cosas del mundo. ¿Tienes algún juego favorito moderno actual? Ah, no. ¿Qué cosa ya califica como moderno, ah? Es que ese es el tema. La Play 3 está quedando como retro, ¿eh? Play 4. Play 4. Play 4 para adelante. Play 4 para adelante es moderno. Sí. Bueno, no sé. Me gustó mucho Last of Us. Me gustó mucho. Creo que a todo el mundo le gustó mucho. Creo que es una respuesta cliché, probablemente. No, es que también hay gente que no juega tanto, ¿no? O sea, que creo que el hecho que Last of Us yo creo que es un... O sea, sí vale. Sí vale esa respuesta. Sí, o sea, si no eres así, o sea, si no estás en el medio, estás probando todo, es como, es que es un no-brainer, es como... Creo que nos reafirma, ¿no? Si no eres cinéfilo y dices, pucha, Pulp Fiction es un peliculón, es como, ok, o sea, es entendible, ¿no? Sí, y de ahí me gustaron muchísimos juegos indies. Me gustó The Witness. Uy, qué bonito. Sí. Me gustó, este... Bueno, The Talos Principles, pero ya es más antiguo, ¿no? The Talos Principles, igual como Portal. Te iba a decir Portal, pero en realidad Portal es... Sí. Ya es antiguo, ¿no? Sí, Portal ya se considera retro. Claro. ¿Witness no te pasó que soñabas con los puzzles? Sí. A mí me pasó. Sí, o estás caminando por la calle y sigues pensando en cómo resolverlos. Ese juego... Es una maravilla. Ese juego... Es increíble. Creo que es el juego que más he jugado dentro de mi época de Steam, que no es mucho tampoco, pero, no sé, le habré metido pues 50 horas. Lo que pasa también es que el creador de The Witness, este... Ah, no me acuerdo de su nombre. Jonathan Blow. Pero es el de... Es el de Braid también, Costa Braid. Ya, es que ese pato es un genio. Ese pato es de esos... Está loco. Está loco. Es un genio malevol, ¿no? Sí, sí. Pero es que todos... O sea, ese tipo de creadores, ese tipo de diseñadores de videojuegos, o sea, tiene algo más. Sí, sí, no. Más, ese juego demoró en salir, este... Se retrasó. La vida se ha super retrasado. Ahorita, de hecho, hace tiempo no hace nada. Está de vacaciones. Bueno, bañándose en dinero. Haciendo una pausa en el gaming, este... Has hecho un montón de cosas. Así como Guille también has hecho de todo. Has estado en películas, has estado en series, has estado en teatro. Creo que más... No sé, ¿qué es lo que más te atrae en lo que has hecho últimamente? Si es ahorita el teatro o es... Bueno, yo a lo que realmente me dedico, a lo que dedico la mayor parte de mi tiempo es al teatro. Ya. ¿No? Y he hecho otras cosas también, ¿no? He hecho películas, series de televisión, comerciales, no sé, he conducido programas de televisión también, pero a lo que siempre regreso y donde estoy generalmente, y luego hago otras cositas, pero donde estoy generalmente es teatro, pues, ¿no? Por ejemplo, este año he hecho tres obras, ¿no? Estuve haciendo una especie de comedia dramática de bullying de oficina, una obra que se llamaba Bull, estuvimos en el Teatro Julieta, de ahí estuve en Toc Toc, que es como, ah, una comedia súper jajaja, divertida, con los productores ahí en el Pirandelo. Bravazo esto. Y ahorita estoy en temporada, termino, de hecho, en dos semanas, el 18 de diciembre, así que si esto sale antes del 18 de diciembre, vayan. En la Pacífico, que es una versión moderna de la Cenicienta, pero como más contemporánea, un poco más dark y un poco más con vueltas de tuerca, pues. Ok. ¿Cómo aceptas esos papeles? O sea, te mandan, o sea, ¿cómo, cuál es el proceso para actuar? ¿Qué papel tienes en esa Cenicienta? Ah, tengo dos, el príncipe y el hada. Bueno. Sí. ¿Cómo hace, cómo justo como lo que... ¿Qué pasa si salen los dos en una escena? Hay un momento en que salen los dos en una escena. Te cambian el costume en segundo. Ah, tiene que ir a ver, tiene que ir a ver. O sea, justo lo que él te iba a preguntar es, o sea, te mandan y te dicen, mira, vas a ser el príncipe y no vas a ser nada. De hecho, ¿sabes cómo me enteré? Me enteré el primer día de la lectura de la obra. Me habían mandado la obra y el director, que es un director francés, no me había dicho qué personaje era. Entonces, yo leí la obra y como yo sabía cuál era el elenco, dije, a ver. Te pusiste a calzar. Claro, o sea, de acá claramente voy a ser el príncipe porque no lo va a ser Migueliza, porque Migueliza tiene 50 años y aquí dice el jovencísimo príncipe. Yo tampoco soy jovencísimo, pero soy más joven que Migueliza. Por dejarte. Entonces dije, voy a ser el príncipe. Y dije, por primera vez voy a hacer una obra en la que solamente voy a salir en el segundo acto. Y todo el primer acto voy a huevear. Qué lindo. Porque no sé por qué, cada vez que hago teatro, generalmente estoy todo el rato en el escenario. Y es un desgaste físico brutal y rara vez me llegan como algún personaje que sale poquito. En el teatro, en el cine sí hago cosas muy secundarias, que sigo en televisión también, pero en el teatro no, como que siempre hay cosas muy demandantes. Y dije, qué chévere. Llegué a la primera lectura y el director empieza a repartir los personajes. Tania, Cenicienta, Miguel, el padre de la jovencísima muchacha y Manuel, el príncipe y el hada. ¿Yo qué? ¿Soy el hada también? Sí. Oh, ya está bien. Vamos, vamos, vamos. Bueno, pero me encantan. Me encantan esos dos personajes. Estoy bien contento. Bien contento en ese montaje. ¿Te gusta más el teatro? Es más tonda. Sí, ¿sabes qué? Me gusta mucho tener al público cerca, me gusta mucho que sea en vivo y me gusta mucho actuar de un tirón, ¿me entiendes? Comienza la obra, retoma, no hay corte, entonces comienza y comienzas un viaje de una hora y media, dos horas, dos horas y media, lo que dure la obra y eso me encanta. Pero es peligroso también, o sea, si te equivocas. O sea, equivocarte, malograr una obra. No, no, o sea, pero… No sé si malograr, pero… No, 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 es que no te hablo. Claro, no, no. Las has cagado, las cagado. No te hablo de equivocarte, o sea, de, no sé, te olvidas una palabra o tienes… No sé, te trabas, no. Si no hablo de realmente un… Ah, ok. Ahora, de que estás hablando y de la nada. O sea, una cagada real, ¿no? A ver, bueno, errores de texto he tenido… No sé, pues yo habré tenido en mi vida mil funciones. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Ya? ¿Mil? Es que si hago matemáticas, mira, he hecho 40 horas de teatro. Ponle, este… Que haya sido… Las 10 funciones de cada uno. 20 funciones cada una y estamos hablando de 800, pero en realidad no he hecho 40 temporadas. He hecho más porque he tenido más temporadas por hora. ¿Toc-toc cuántas veces lo has hecho ya? Toc-toc una vez, pero por Dios, por ejemplo, con Guille y con Franco le hemos hecho como 5 veces. Claro. Los perros le hicimos 2 veces, Fabulatas le he hecho 2 veces. Hay varias obras que he hecho 2 o 3 veces. Entonces, sí, tranquilamente mil funciones. En mil funciones claramente me ha pasado muchas cosas. Me he olvidado textos. A mí me pasa muy poco. Felizmente tengo una muy buena memoria. Y mi cerebro, no sé, va muy rápido cuando estoy en eso. La ansiedad de que cuando grababan Cinefilos, todo era el que lo hacía la primera y como que… Sí, sí, sí. Felizmente tengo como esa facilidad. Pero sí me ha pasado trabarme. Y lo más fuerte que me ha pasado, que yo sí dije, ajá, acabo realmente de cagar una canción. No es que haya sido culpa mía, pero sí me pasó a mí. Vomité en el escenario. ¿Huefa? Sí. Sí, sí. ¡Ay, mierda! Pero, o sea, ¿estabas mal de la panza? Me sentía muy mal. No, estaba mal del estómago. Creo que estaba… ¿De ruidos? Estás decaído seguramente, claro. Y creo que estaba trabajando mucho, durmiendo poco. Acumulación de estrés y cosas. Estaba haciendo un personaje en el Teatro Pirandelo en una hora llamada Un Hombre con Dos Jefes. Era una comedia de enredos, esas típicas comedias que sale una puerta, entra alguien, no sé qué cosa. Y yo era el protagonista, era el hombre que tenía dos jefes. Entonces, literalmente corría de un lado a otro toda la obra. Fue un desgaste físico. Y tenía un huevo de texto, tenía una escena en la que me peleaba conmigo mismo, tenía una escena de pelea. Y encima estaba en esa época grabando polizontes y creo que estaba grabando una serie de televisión o ensayando otra obra. No me acuerdo, la cosa es que ya no daba más, ¿ya? Estaba en plena función, empiezo a sentir mal, empiezo a sentir náuseas. ¿Pero estabas dando líneas? Sí, estaba en una escena en el Teatro Pirandelo ante 600 personas más o menos, porque ese teatro entra un huevo de gente. Y estaba con César Ritter en el escenario. Y en esa escena el personaje de Ritter se quitaba el polo y tenía como todo su cuerpo era peludo, ¿ya? Y tenía como pelos pegados en la espalda. Y a mi personaje veía eso y le daba como una arcada. No te creo. Le daba asco. Entonces ese era el chiste, ¿no? Como que tenía pelos pegados por todos lados y yo hacía así y la gente jajajaja. Entonces, yo ya sintiéndome mal dije, lo hago, hago la arcada y lo que entendió mi cuerpo fue, ¡Ah! ¡Ya es el momento, muchachos! ¡Ya es el momento! Entonces, o sea... Escucha, pero complementó muy bien. No, escúchame bien. Yo me imagino un crítico parándose y ya no... Sí, y de pronto se viene, me pongo la mano así, sale una cosa así, como una explosión. ¡Fuck! Fue de exorcista, pagó algo. Duró un segundo. Me quedé así. Como que tratando de entender qué había pasado, volteo y justo en una de las patas, o sea, al costado del escenario, tenía un asistente, un tramoyista que son los que mueven cosas así. Automáticamente yo ya lo veía con una toalla y un trapo. No sé cómo. Estaban viendo palio, seguro. Sí, sí, y ya estaba ahí. Entonces, salgo inmediatamente, simplemente agarro la toalla, hago esto, regreso y automáticamente me estaba sintiendo mucho mejor. Y seguí como si nada hubiese pasado. Ya, pero ¿y el público cómo reaccionó? Y nadie se paró, me dijeron, Manuel Gómez. Sí, no. Y la gente pensó que era parte de la obra. De repente un chiste un poquito subido de tono y, ¿sabes qué? Un poquito asqueroso. Claro, fuerte. Innecesario. Críticas, críticas. Porque recuerdo que ese día fue Lucho Cáceres y me dijo, oye, ¿y esa parte? Mano, ¿cómo hiciste? Y le dije, no, Lucho, ha sido de verdad. No, ¿yo de verdad, Sio? ¿Pero cómo estás? Bien, ya estoy bien, pero… No, parece que me había además deshidratado. Terminé en la clínica, me pusieron suero. Y ahí dije, ese día dije, tengo que parar un poquito la mano con la cantidad de trabajo que estaba teniendo. Importante. Entonces, creo que eso es lo más grave que me ha pasado en un escenario. Oye, pero igual como que la manejaste como un profesional, eso es lo chévere, ¿no? Y gracias a los dioses del teatro, justo después de esa escena, el telón bajaba y yo tenía una escena delante del telón. Entonces, bajaba, me puse delante del telón y justo el vómito se quedó detrás. No, no lo pudieron limpiar. Yo justo te iba a decir, no vomitaste encima de nadie. No, no, no. Felizmente no. No, imagínate. ¿Y César Ritter qué hizo? ¿Se quedó en papel? Se quedó con la cara de Ritter, espectacular. Porque esa es la otra, que es como parar, romper papel o estar bien o seguir con el… Yo sigo, hermano, yo sigo. Nosotros tenemos como el chip de no se para por nada. El show was gone. Sí, no se para por nada a menos que sea algo realmente grave. Alguien se desmaya. Claro, claro. O alguien realmente está muy, muy, muy mal. Pero no se para por nada. Si alguien se equivoca, seguimos. Seguimos, seguimos. Somos así, ¿no? Y yo decía, no me puedo ir del escenario. No me puedo ir del escenario porque solamente somos César y yo haciendo una escena. Yo no me puedo ir porque César se va a quedar solo. Pero ya, pues pasó esto. Salí un segundo. Un día. Pausa dramática. Y cuando regresé, creo que César estaba como viendo con cara de asco o una cosa así. No me acuerdo. Pero, claro, se quedó en el papel. Se quedó en el papel, en la situación. Y César es un craco. Imagínate la atención del público, ¿no? Vomita, te quedas como… ¿Qué pasa si César eras quinto también y reaccionaba? Imagínate. Y está el público… Se volvía la escena de Adorable Criatura en la que todo el mundo vomita. La de Family Eye, veo que todos vomitan entre todos. Eso, qué complicado. Bueno, pero eso ha sido, imagínate, lo más fuerte que me ha pasado en mil funciones, ¿no? Oye, Manuel, ¿y tú cómo encontraste tu… no sé, vamos a decir, tú… ¿Tú crees que actuar es tu vocación? O sea, tú te ves haciendo actuación, teatro, hasta el fin de los días. O sea, ya lo es porque no sé hacer nada más. Entonces… Ah, pero por eso digo, o sea, lo que quería preguntarte a dónde va es, o sea, ¿cómo descubriste que ese era… Ok, ok. ¿Cómo empezaste a actuar? Como un hobby, como un hobby en el colegio. Había que elegir, el curso de taller, ¿no? Y había que elegir o danza folclórica, o música, o… ¿Cuánto sea un… Este, teatro, biohuerto, qué sé yo. Fuiste el árbol. Y en un momento creo que en quinto o sexto de primaria elegí teatro por primera vez y me divirtió mucho, simplemente me divirtió mucho y seguí como actuando en el colegio. Todos los años me metí al taller de teatro y hacíamos como una pequeña muestra final y qué sé yo. Y cuando estaba pasando a quinto de secundaria, en el verano me meto a un taller, pero ya fuera en el colegio. ¿Cómo? Me metí a un taller de verano, ¿no? Un taller de actuación dirigido a jóvenes, que dictaba un actor llamado Javier Echevarría, que también es psicólogo, también es director de teatro y qué sé yo, ¿no? Y me metí. Como, vamos a hacerlo en el verano. Y lo que pasó fue que meses después, cuando yo estaba en el colegio, me llama Javier, que había sido mi profesor, y me dice, oye, me han propuesto dirigir una obra para niños. Ahora que decías, fuiste al árbol, no estás tan lejos de la... Y me dice, una obra para niños, que mezclan distintos cuentos, uno de ellos es el de Juan y las habichuelas, que es el que cambia una vaca. Y me gustaría que alguien sea la vaca. Y me imagino tu cara de adolescente de 16 años, con un traje de vaca, y tu cara de me llega el pincho estar parado acá, eso es lo que yo quiero para la obra. Pero, pero, ¿hablabas o solo estabas parado? No, solo estaba parado y de vez en cuando... Y así, nada más. Y caminaba para un lado y qué sé yo. Y dije, bueno, pues este... Pero, ¿de caminas en cuatro patas? Caminaba para las patas y luego me sentaba en cuatro. Y, bueno, era muy gracioso. Ese fue tu primer papel, digamos, en obra, obra. Sí, claro, con un elenco profesional y todo. Y, claro, iba al colegio de lunes a viernes y actuaba sábados y domingos. Qué loco. Hasta ese momento yo pensaba, ah, qué bonita la actuación, como un hobby. Me gustaría seguir haciendo esto, pero no es a lo que me voy a dedicar. O sea, en mi cabeza no estaba la... Siquiera la posibilidad... Claro, o sea, ese era también... De que la actuación pueda ser una profesión. Porque además, digamos, no sé, en mi entorno... No digo que estaba mal visto, pero como que la típica de no, de eso no se vive. De eso no vas a vivir, hay que dedicarse a otras cosas. Vivir del arte no es algo que tus papás te digan, hay que vivir del arte, ¿no? Exacto, exacto. O mis amigos del colegio, los profesores. Pero, digamos, como una cosa de hobby paralela, mientras no interfiera con tus verdaderos estudios... Entonces, fue eso. Empecé a hacerlo paralelamente. O sea, fueron varias. Sí, al año siguiente me volvieron a llamar. Esa misma productora que fue, Preludio, que es la productora de Denise Diboz, que ahora hace grandes musicales, ¿no? Al año siguiente hacemos Charlie y la fábrica de chocolates. Ya tuve texto, ya tuve texto. Y de ahí, mi número de teléfono cayó en las oficinas de casting de Chroma Producciones. Y me llamaron para hacer casting para una serie de televisión llamada Los del Solar. Que fue una serie del año 2005 que duró pues seis meses, una cosa así. Que competía con Así es la Vida y por eso nadie la recuerda mucho. Porque Así es la Vida era el monstruo en la televisión. Era como decirle al fondo de sitio ahora. Pero hasta ahora me recuerda un poquito por ese personaje. Y ahí iba conociendo gente que me decía, continúa en esto. Mientras yo hacía otras cosas. Había gente que veía tu talento. Sí, o como que me decía, sigue preparándote, métete a talleres. Pero te gustaba también. O sea, eso era importante porque... Sí, y de ahí me metí a un taller que duró un año, que es un taller, digamos, profesional. Y yo me lo tomaba muy en serio. Y mientras estudiaba... Yo primero estudié una carrera técnica en administración en un instituto alemán. Terminé dos años y de ahí estudié comunicación audiovisual. Y mientras tanto... ¿Dónde? En la Toulouse. No llegué a terminar la Toulouse. Porque ya para los últimos ciclos me salió un montón de chamba como actor. Y esto que yo iba a llevar como paralelamente... Yo estaba feliz si hacía una obra al año de nivel amateur con mis amigos, ¿no? Claro. Mientras me dedicaba a otra... Ay, perdón. Mientras me dedicaba a otra cosa. Y de verdad que sobrepasó mis expectativas. Y de pronto me empezaron a llamar para una obra, y luego para otra obra, y luego para otra obra. Y de pronto para una serie de televisión y para una novela. Y de pronto, oye, ¿quieres conducir polizontes? Y yo, no, pero vamos a hacerlo igual. Y películas. ¿No querías polizontes? No me interesaba particularmente, pero para ese entonces yo ya estaba independizado, viviendo solo. Estaba prácticamente un actor netamente de teatro. Viene alguien y me dice, oye, ¿quieres un sueldo fijo? Y no me disgustaba tampoco, ¿no? Claro, claro. Dije, por supuesto. Y el salto a la tele también creo como actor es importante, ¿no? Sí, sí. O sea, yo había hecho televisión, pero ficción, ¿no? Había hecho novelas o estas series cómicas. Pero efectivamente, cuando hice polizontes, me abrió una ventana que no sabía que me iba a abrir. Que era poder ir a programas y qué sé yo, y poder promocionar las obras de teatro que hacía. Porque cuando yo hacía teatro y querían promocionar la obra, los canales o las radios o los periódicos decían, ¿quiénes están? Bueno, son chicos que hacen teatro, ¿no? Está Manuel Gould. ¿Quién? No, no, otro, otro. No hay ningún famoso. Pero no existían redes todavía. No. No, no. No había historias de Instagram. No, pues 2008, 2009. O había capaz Facebook, pero todavía no era... No era lo que es ahora. No era lo que es ahora. Y entonces, ya cuando entré a Polizontes, decían, está Manuel Gould, el de Polizontes. Ah, el de Polizontes. Sí, que venga, que venga. Entonces, ya podía ir a programas a hablar de las obras en las que estaba, ¿no? Y bueno, de ahí llegó el cine, que también fue una cosa rara, que nunca pensé que iba a llegar a ser. Y de pronto, no sé, he hecho 40 horas de teatro, 9 películas. ¿Y cómo fue eso cuando, o sea, tus papás, qué opinaban de esto? Y cuando le dijiste, oye, me van a pagar por actuar en una obra, me voy a llegar a esto. Ok, yo siempre fui bien responsable y bien buen alumno y bien como ordenado y correcto. Sí, yo he sido buenito. La definición de buen hijo, claro. Sí, he sido buenito. Entonces, cuando le digo a mis papás, oye, me han llamado para una obra en la que voy a tener que ensayar después del colegio y voy a actuar sábados y domingos, lo primero que dijeron es, ¿y cómo vas a hacer con tus estudios? O sea, vas a hacer tus tareas, vas a hacer esto. Y yo, sí, voy a hacer esto. Y como en realidad había demostrado ser buen alumno, estaba en primeros puestos, qué sé yo, nunca había dado problemas, dijeron, bueno, vamos a probar sí, efectivamente. Y efectivamente, efectivamente terminé mi colegio muy bien, hice la obra, no salí mal en ningún curso. Y de ahí estudié otra cosa y seguía actuando y también seguía sacando buenas notas y qué sé yo. Y cuando me metí, ah, un punto de inflexión fuerte sí fue cuando ya me metí a estudiar comunicación audiovisual y estaba en primer ciclo, había tenido uno o dos meses recién de haber empezado y me llaman para esta serie que les digo, lo del solar. Y me querían para tiempo completo. Eso quiere decir que me tenía que retirar. Y dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Me senté con mis papás y les dije, tengo un plan. Voy a trabajar en esta serie seis meses. Voy a ahorrar cada sol. Me van a pagar tanto. Voy a ahorrar, les juro, cada sol. Y con esa plata, yo me vuelvo a matricular, les voy a devolver la plata que ustedes han metido en los primeros meses, qué sé yo. Y aparte, a partir de ese momento, yo voy a ir también aportando a mis estudios y todo. Escúchame que yo como padre me dices eso. Es un asertón, mano. Sí. Es un buen pitch. Dos por uno, mano. O sea, dale. ¿Te acuerdas cuánto te pagaban? ¿Cuánto te pagaron ahí? Sí, recuerdo cuánto me pagaban. ¿Puedes decirlo? Sí, puedo decirlo. Mil dólares. Ok. ¿Y para cuánto? ¿18 años? 19 años. ¿Y cuánto costó tu año? ¿Mil dólares? No me acuerdo. O sea, sí te ibas a ahorrar, creo. Sí, claro. No, mi plan era ahorrar todo y no solamente devolver esa plata, sino pagarme la carrera. Claro. ¿Me entiendes? Y aparte, yo quería ver cómo funcionaba una serie de televisión. Si yo estaba estudiando audiovisuales, quería ver cómo funcionaba una serie de televisión. Quería seguir en la actuación, ¿me entiendes? Iba a trabajar con actores profesionales. Entonces estaba... O sea, en verdad era algo para no pensarlo. Era win-win-win para todos lados. Era win-win para todos lados. Sí, sí, sí. Y cómo... Y lo lograste. Sí, o sea, ¿cómo era eso? O sea, con 19 años te dan mil dólares y te lo quieres volar en cualquier payasado. Pero no lo hiciste. Nada. Yo soy... ¡Qué control! Sí, o sea... Yo soy así. O sea, quería preguntarte, un toque retrocediendo un poquito al cole, este... O sea, ¿qué tanta vida social tenías? O sea, porque... No, bien. Sí. O sea, podías ir a fiestas y todas esas cosas con todas las cosas que hacías. Si es que te gustaba ir, o sea, juntarte con patas y todo. Sí, sí, sí. Todo normal. Nunca fui como muy, este... Juerguerito, ni qué sé yo, ni... Ni juntarme. ¡Oye, hay una fiesta de tal colegio! O hay quinos, y no sé qué. Nunca fui de ir a quinos, o qué sé yo. Pero sí, tenía a mis amigos, mis amigas, iba a las fiestas del colegio, salía por mi casa, ¿no? Este... Sí, sí, sí. Ok, porque normalmente, pues, cuando, ¿no? Estás en el colegio y, aparte, estás haciendo otra cosa, te privas de otras cosas, ¿no? Sí, no, pero como te digo, esto era... Es que te veo demasiado ordenado. Es que, en verdad, sí soy bien ordenado. Imagina que era como, ya, ok, el lunes tenemos que actuar de unas clases, martes tenemos que salir con un pepito para mantener el balance social. No, no, tú sabes que hasta en terapia he hablado de esta vaina. O sea, yo en un momento, este, era conocido junto, y los voy a quemar, junto a César Ritter y a Cristian Isla como bien tacaños. Ah, sí, sí, sí. Pero es por algo. Tú eres de esos. Tenía que pagarle a su papá. Y tenía una explicación también, este, mi casa también había como bastantes problemas económicos, porque cuando yo tenía 12 años, a mi papá le detectan cáncer. Entonces, todo eso cambia, pues, la dinámica de una familia, ¿no? Este, la economía, o sea, aparte de todo lo que conlleva tener una enfermedad, económicamente es terrible. Entonces, para mí era, uy, ya, yo tengo que portarme bien, no generar mucho gasto. No puede ser un peso más para tu familia. Exacto. De hecho, una de las razones para las cuales estudié en un instituto era porque yo quería empezar a trabajar así. Y no me veía teniendo una vida universitaria de 5 años y esperar 5 años para empezar a trabajar. Y eso. Ahora, me salió mal porque estudié 2 años y dije, no me gusta esto, quiero estudiar otra cosa. Y al final terminó siendo casi la misma cantidad de tiempo. Pero sí el hecho de ir generando ingresos desde los 16 años, en realidad, y cuidar mi plata y qué sé yo, y decir, no me lo voy a tirar porque yo sé que en cualquier momento llegan las desgracias y qué sé yo. Por eso es que soy tan ahorrador. Tiene un, tiene un... O sea, ya, pero ¿y ahorita cómo conllevas eso? O sea, ¿tienes ahorros ahorita? O sea, y... Sí, tengo ahorros, pero ya me relajé también. Ya me relajé. Ya estás tu gusto. Sí, claro, tengo mi pequeña colección de videojuegos, pero sí es muy importante para mí no tirarme la plata. Es que hay... Porque además hay épocas bien jodidas. Eso te iba a decir, yo tengo amigos actores y sé que hay veces que es como pum, 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 y te cae plata por todas partes y de la nada es como, no hay chamba. Claro. En especial ahorita con pandemia, ¿no? En pandemia todos se quedaron sin trabajo. Claro. Fue bien fuerte también. Y ahí yo dije, ya venga, amigos, porque siempre me decían, oye, pero tú, tú has ganado tanto porque acabas de hacer tal película. Para empezar, no tienes ni... Esa cifra que has dicho no ha sido. He ganado mucho menos. Y en segundo lugar, nunca sabes qué va a pasar. Me decían, Manuel, ¿qué va a pasar? O sea, se va a acabar el mundo. Ni que vaya a haber una pandemia. Y prácticamente, hueón. Fue como el fin del... O sea, todos estaban sufriendo y tú estabas de chill. Tú estabas de chill, pero estaba con mi colchoncito, ¿no? Estoy tranquilo. Estaba con mi colchoncito, sí. Yo me lo imagino ahí jugando todo el día, pidiendo delivery, comiendo snacks, y happy de la vida. Yo creo que en esa época empezaste a streamear, de hecho. Ah, claro. Con unos amigos tengo algo llamado El Vicio, justamente. Y de hecho, claro, cambió nuestros planes porque nosotros queríamos hacer otra cosa, como una especie de late show con videojuegos. Y de pronto, no, todos a sus casas. Entonces, cada uno empezó a streamear de su casa. Y recién ahora, como que estamos volviendo a lo que queríamos hacer, ¿no? Igual, yo he estado un poquito en la periferia estos últimos meses porque hago un montón de cosas. Pero ahora ya estoy volviendo al vicio. Y sí, empecé a streamear sobre todo los videojuegos antiguos que me gustan, ¿no? Bueno, ¿qué tal eso de, o sea, tú que ya has estado en público, ¿no? O sea, que ya, para esto, ¿te sigue dando nervios salir del teatro? Casi nada. El día del estreno, sí. Ahora, el otro día Migueliza... El estreno tiene que quedar, en teoría, perfecto, ¿no? Pucha. Esa es la primera impresión. Es como la primera vez que lo vas a presentar, ¿no? Y el otro día Migueliza me dijo algo que me puso nervioso por primera vez, que me dijo, ay, si uno no está nervioso, ahí es cuando tiene que ponerse nervioso. Porque significa que ya está cómodo y no está probando cosas nuevas. Y yo dije, Miguel, hace años que no me pongo nervioso y que me siento muy cómodo. Ah, entonces deberías ponerte nervioso, me dice. Ay, ya. Gracias por esto, señoriza. Gracias por esto. Qué bueno. Ahí es cuando pasan las catástrofes, ¿no? Cuando no se descubran. Pero ahí empezaste a streamear y, o sea, es distinto cuando ya hay un público digital, ¿no? Como que interactuar con ellos. Es raro, ¿no? O sea, sí, tener el chat ahí, te hablan. Ahora, la gente que me ve, que tampoco ha sido, o que me ha visto, tampoco es mucha, ¿no? Y eran bien amables todos. En realidad era una comunidad bastante paja. No he tenido trolls, no sé, ¿no? No sabría cómo manejar eso. Aunque también ya creo que a la edad que tengo ya... Sí, ah, ¿no? Y nadie te pedía que grites, este, pidiendo mayonesa o algo así. Todo el tiempo. Mira, eso justo quería preguntarte. O sea, de todas las cosas que te has memitificado, este... ¿Cuál ya te dio al pincho que te digan? Como que ya... Ah, como que... Ya estás harto. Claro, es que tú has hecho... Tú eres protagonista de varios memes populares, o sea, del mundo actual. Sí, es una locura. Y fue absolutamente de la nada porque... No sé por qué de pronto se popularizó ese video, que había sido popular en su momento, en el 2013. Sí, porque lo revisitaron a streamers de España. Sí, y este... Y también lo descubrieron, creo, los mexicanos. Sí. Y los chilenos, y no sé qué, y brrrr, explotó. Y explotó ya sin ningún contexto. Sí, claro. Nadie sabía que era un personaje de los cinéfilos, nadie... Y el loco de la mayonesa. No, nada, nada. Era un brother que estaba asesinando la mayonesa. Sí, y mucha gente cree que es de verdad. Y el otro día me mandaron un mensaje que decía que yo era un estafador, porque había descubierto que ese video no era real. ¡Wow! Y yo era un estafador. ¡Wow! Sí. Argentina es lo máximo. Sí. Entonces, no sé qué cosa... No es que nada me... Que algo me llegue al pincho, pero sí a veces cuando posteo algo, como, oye, estoy en la obra La Cenicienta, que es una obra dirigida por tal director, me ha costado tanto trabajo, hemos ensayado tantos meses, entonces estamos de jueves a domingo, por favor, vayan, entras acá. Y siempre alguien me responde este... ¡En el español de España! Me pone abajo, ¿no? O, tuve fe, tuve fe. Un culo de tuve feo. ¿Qué? ¿Qué? Él es el qué? ¿Qué? Entonces, ya, ya, ya. Ok, ya, sí. Pero no es que me moleste. Claro, claro. Solo que digo, me pasa todo el tiempo, ¿no? Ya no es novedad para mí. O sea, está pasando que te cruzas ahí en la calle y te dices, dime el qué ves. Sí, me han pedido que mandes saludos así, me han gritado eso a mí, este, y lo que más me preocupa... Eso es normal. Donde sí a veces me preocupo es cuando hay gente que se me acerca y me dice, oye, ese video es real, ¿no? Una vez yo estaba trabajando... Tú parteados, ¿no? Sí, porque... Y yo nunca le he dado mucha importancia a eso, porque yo sé que es actuado, ¿no? No estoy maltratando a nadie, es un personaje, ¿me entiendes? Me parece que es bastante claro, pero ya está tan sacado de contexto que mucha gente cree que es de verdad. Y una vez me lo preguntó alguien que trabajaba en TV Perú cuando yo estaba haciendo un programa para TV Perú. Entonces yo dije, si alguien que se dedica a la comunicación audiovisual realmente no sabe que es falso, ¿cuánta gente realmente en el Perú pensará que yo he sido uno de estos personajes captados en video que pierden los papeles? Escuchame, pero tú ves al man de los videojacks que se caga de rica. Claro, o sea, para mí es obvio, pero para mucha gente no. Hay gente que pensará, oye, ¿cómo Manuel Gol le gritó a este pata? Claro, pobrecito. O de repente mucha gente que ni siquiera sabe que yo soy actor ni nada. Simplemente es un pata que le ha gritado. O que con chulo, Manuel Gol compra un pirata y para cómo se queja. ¿Cómo coordinaron esa escena con el brother de... Ahí mismo, creo. ¿Es en Pueblos Azulias, no? Sí, sí, fue en Pueblos Azulias. ¿Tú le dijiste o te voy a gritar? Sí, vamos a hacer esto, estamos haciendo una serie web. Fue Gonzalo Ladines fue a dirigir esa escena. Él explicó todo perfecto. Yo había venido como repasando las cosas así porque dije, no vamos a hacer toma dos. Yo no quiero hacer toma dos. Para empezar, yo ni siquiera estaba muy convencido de que iba a ser eso. Quí nos dijo que originalmente iba a ser él el que iba a ser eso y que al final creo que no pudo y lo hiciste tú. Se enfermó. No sé qué nos dijo. De hecho, que originalmente iba a ser él y al final lo hiciste tú. Es posible porque esa idea salió tomando en una reunión. Había salido ya los cinéfilos y había salido este video y dijimos, oye, ¿te imaginas a uno de los personajes quejándose como el pata, no sé qué? Y los directores dijeron, sí. No, no, es broma. No, ya no. No, es una gran idea. Vamos a venderlo por un sesón. Sí, y fue un poquito así. Y como que escribimos un poquito el guión, ya, entonces, ¿de qué se podría quejar? De esto, de esto, de esto. Yo hasta ahora no he visto la película Rápidos y Furiosos 6. Ah, no. Me estás jodiendo. ¿Qué? He visto solo la uno. Me estás destruyendo. Me estás destruyendo, Manuel. ¿Qué te pasa? He visto solo la uno y lo que pasó es que un amigo mío había visto la película y me había contado esa escena de la misma manera. Te lo contó igualito. Me contó hay un tanque, hay un puente que tiene un hueco, hay un tanque, una chica sale volando y Vin Diesel sale volando y se chocan en el aire, me dice. Y caen en un carro y Vin Diesel dice, tuve fe. Eso es lo que él me contó. Yo ni siquiera lo verifiqué. Después lo hicieron. Porque en verdad la película lo de que tuve fe lo dice como 15 minutos después. Claro, claro. Este, no es tanto. Entonces, yo le creí y no sé por qué. Le conté a Gonzalo esto y me dijo, ay, qué buena, hay que meterlo de alguna manera. Entonces, lo estructuramos todo y a primero hablo de esto, luego hablo de los subtítulos, luego no sé qué cosa y luego cerrado. Ya, ok. Yo venía repasando, repasando, repasando. Bueno, ya. Lo grabamos, Gonzalo. Ya. Para esto, espérate. El equipo de grabación, ¿qué fue? Gonzalo. Gonzalo un celular y yo. Ya. Fue con celular, ni siquiera fue con micrófono, nada. No, no, no. Es que tenía que hacerlo más. Claro, tenía que quedar lo más realista posible. Sí. Y empecé y fui con todo. Fue una toma. Fue una toma. ¿Una toma nomás? Sí, fue una toma y fui con todo. Actualmente. Fue con todo y hay un momento en que como que me olvido un texto y por eso repito lo de la misma película, la misma película. Eso yo estoy, no me acuerdo, pero yo estoy absolutamente seguro que es porque no me acordaba qué cosa venía. Y qué obra vaso. Qué cosa venía y lo repetí. Y dije, ya que lo repetí dos veces, tengo que repetirlo una tercera. Por efecto cómico, no sé, ¿no? Y ya. Y me fui a mi casa y luego me arruinó la vida. No, mentira. ¿Cuánto tiempo después hizo viral eso? Como yo calculo unos siete años después. Claro. O sea, en el momento que salió, pegó, pegó, le fue bien, sirvió para... Salió en noticias, salió en... O sea, todo peruano conocía el contexto y se mataba de risa. Y eso hizo además que la serie, que los cinéfilos de pronto... Reviva. O sea, empieza a vivir porque había salido... Sí, habíamos sacado dos capítulos, me parece. Y empieza a vivir y los cinéfilos se convirtió en algo... Era como bromo de la serie, ¿no? Algo así. Lo que pasa es que yo he visto cinéfilos hace dos años recién. Ah, claro. También pasa eso. Sí, sí, sí. Que hay gente que como que recién lo descubre. Y funcionó bastante bien la serie, ¿no? Ahora, lo que yo no sabía es que eso iba a explotar de esa manera. O sea, para bien o para mal, es lo más conocido que he hecho en mi vida. Es lo más visto que he hecho en mi vida. Mira. No, pero espérate. ¿Eso lo dices por el segundo boost que ha tenido ahora o ya con el primero? No, ya creo que con el segundo. Con el segundo, ¿no? Sí. Porque creo que lo primero... La primera época creo que tuvo 200.000, 300.000 vistas que para YouTube de esa época era bastante. Pero digamos, una serie de televisión con 10 puntos de rating que no es tanto tampoco. Estamos hablando de también un millón de personas. Sí, ¿no? Entonces digo, ok, si junto las 40 obras de teatro que he hecho, las no sé cuántas, creo que nueve películas, no sé, comerciales, series de televisión, qué sé yo, no llega la cantidad de gente que ha visto ese video. Y en un momento dije, ah, y después he hecho las pases con eso. Y digo, ya. Al principio sí te molestaba. No que me molestaba, pero había algo como que yo he hecho más cosas. Es que como actor como que te lastima un poco el orgullo, ¿no? Porque en verdad no es como tu mejor actuación, ¿me entiendes? Me tomó 15 minutos de preparación y lo hice en una toma, ¿me entiendes? Cuando hay obras de teatro en las que estoy metido seis meses, ¿no? Sacándome el ancho. Me imagino leer un artículo que el 9 de ahora te va tomando algo el conocido por esto de polvo social. Es horrible. Pero en verdad ya hice las pases con eso. ¿Y crees que eso traía tu oportunidad de decirte algo? No. Siento que no me ha dado... Ah, bueno, no sé. Porque realmente yo no sé cómo me percibe la gente. ¿Entiendes? Yo hago todo lo que hago y ¿qué percibirá la gente de mí? Pues no tengo idea. Es algo sobre lo que no tienes control y normalmente es difícil que llegue ese feedback a ti también. Sí, o sea, no sé si la gente sabrá que yo me dedico a otras cosas, no sé si la gente sabrá que yo he hecho películas o que yo he hecho... Para mucha gente yo soy el de los comerciales de Entel. Para otra gente soy... Ah, él fue polizonte. Para otra gente soy... Ah, ese chico salieron los del solar, qué pena que nunca más volvió a actuar. Y para otra gente soy... Estoy harto de ese huevón que está en todas las películas y en todas las cosas y todo. Entonces, la percepción sobre mí es muy, creo, distinta. Entonces, no sé si me ha ayudado o no, pero yo creo que daño no me ha hecho. Daño no me ha hecho. No creo, ¿no? O sea, no tiene... No lo veo como una publicidad activa, ¿no? No, no creo. Oye, ahorita que hablas de esto de la gente que se queja, ¿sí? ¿Tú qué piensas ahorita del estado actual de... No voy a decirle 100% de... Pero del cine peruano en general y cómo estamos estancados en esta parodia de constante... Parece que todas las películas entran en un bucle de que se repite una y otra vez. Sí. Yo siempre he pensado que se debe hacer cine de todo tipo y de todo género y para todo público y crear una especie de diversidad. Y en un momento eso empezó, ¿no? y empezaron a hacer comedias y películas de terror y cine más de autor. Fue cuando pegó a Sumare, creo, ¿no? Claro. Es que a Sumare hizo que naciera la industria de cine de Perú, más o menos, en esa época. Creo que naciera. Más comercial. Claro, a eso me refiero, porque antes no había tanto. Si no me equivoco, hasta hace de A Sumare las películas anteriores, creo que ninguna había pasado a los 100.000 o 200.000, la más exitosa. Y además creo que se limitaban siempre para... O sea, el número creo que es que antes de a Sumare al año se estrenaban, creo que dos, máximo cinco producciones peruanas. Después de a Sumare se estrenan 20, 30 producciones peruanas al año. O sea, el despegar fue bastante. Ahora, yo te voy a decir algo. A mí que me encanta el género de comedia, no me parece mal que se hagan comedias. Y esto no es una cosa exclusivamente peruana. No. Tú ves el cine francés y está repleto de las... El mexicano. Entre comillas, mismas comedias, con el mismo afiche, ¿no? El cine argentino también lo tiene y qué sé yo. Pero si no hay una que sale. Sí, por supuesto. Pero allá también hay lo otro. Pero aquí también hay lo otro. El tema es que aquí no le dan la cabida. Lo que pasa es que, claro, uno de los principales problemas del cine peruano no es que no se haga, no se produzca, es que no se ve. Es el marketing. Oye, las películas a las que él se refiere son peliculones. hay muy buenas películas con otro tipo de propuestas y que no se ven. o porque no tienen los medios de distribución o qué sé yo. Yo tampoco soy un entendido y experto en el tema, ¿no? Pero creo que reducir cine peruano a el cine peruano es así es un error. O sea, el cine peruano es mucho. Claro. Y... Pero no tiene la exposición que debería tener. A mí mismo me ha pasado como actor haber hecho películas. Yo he hecho una película llamada Ceviche de Tiburón que pretendía ser la comedia familiar y jajajablo no sé cuánto y creo que llegó como 800 mil personas al cine y el mismo año salió una película llamada La Luz en el Cerro que había filmado en el año 2012 que se estrenó cinco años después porque el director estuvo luchando para poder terminarla y al cine fueron a verla 4 mil personas. Si tú me preguntas a mí qué película tiene mejor calidad mi respuesta es bastante clara yo creo que La Luz en el Cerro es una mucho mejor película y no me parece una película ni complicada ni pastrula ni pajera como para que el público le ignore diga oye este pastrulo y su huevada no, es una película de género un thriller medio policial con temas de mitología andina bien paja la película yo no suelo hablar muy bien de mi trabajo pero esa película es bien paja y duele pues no cuando las distribuidoras no ponen la película en todos los cines o la ponen en unos horarios básicamente muerta la película está condenada a morir antes de que tenga la oportunidad entonces yo creo que es un todo es arriesgarse a hacer cosas nuevas pero cómo me voy a arriesgar si arriesgar significa arriesgar realmente o sea perder hay gente que hipoteca su casa que pide préstamos entonces cómo me arriesgo entonces me voy por una fórmula pero esa fórmula ya la gente se cansó de la fórmula entonces qué quiere la gente no sabemos qué quiere la gente es cine de autor pero nadie va a ver entonces y al final yo no sé cómo solucionar ese problema honestamente bueno y creo que el streaming es como fácil de esa cabida ni siquiera Perú o sea el streaming poner la película para que la puedan ver toda Latinoamérica es capaz darle esa cabida que o sea veamos La Casa de Papel es un gran ejemplo en España la gente dijo una porquería esta serie Antena 3 que es una de las canas más grandes de España dijo es una cochinada no lo quiero y Netflix dijo bro yo lo pongo y acá reventó y ahora es lo que es ¿no? y bueno también hay que decirlo o sea Perú es un país que no tiene una escuela nacional de cine no tiene una filmoteca hay una ley de cine pero que no se compara en absoluto a otros países de acá al costado no más o sea los chilenos los argentinos los brasileros los colombianos le iban a cambiar ¿no? la ley de cine le iban a ajustar pero hace poco pero no hace sí la cosa es que o sea está bien el estado apoya el cine peruano pero claro si lo comparas al nivel de apoyo de México no lo apoya tanto es como estamos muy muy atrás y eso sí es sí es fundamental ¿no? ahora claro ¿qué pasa cuando alguien dice hay que apoyar el cine peruano también salen y dicen ¿y por qué vamos a apoyar esos rojos caviares de mierda? que hagan sus huevadas con mis impuestos ¿no? o ¿para qué vamos a apoyar si solamente hacen las mismas tres películas con los mismos actores? entonces claro es difícil explicar por qué los impuestos de uno deberían también ir a la cultura ¿no? y no solo al cine pero escúchame es como los impuestos mira a mí cero me gusta el fútbol y mis impuestos también paran en el fútbol o sea se van a apoyar el fútbol exacto más plata en la que va al cine y luego ves a los futbolistas que los agarran de juerga exacto ¿cuándo habéis tomado el gol de juerga? nunca responsable debo decir que hoy día estoy rezaqueado muchas gracias muchas gracias muchas gracias no pero sí es creo que es un trabajo por hacer ahora ¿quién lo va a hacer? comparemos esto como estábamos hace 30 años ah sí se ha avanzado algo mucho mucho ¿no? y yo creo que está bien que la gente haga y haga y haga pero también tiene que hacerse y verse ¿no? porque yo también lo siento como actor no sé me pasa en el teatro que a veces ensayo como les digo dos meses o tres meses y puedo salir escena y de pronto no vino hoy día no vino eso te iba a decir la sensación porque tú una obra cuando hay una obra en temporada la haces que jueves viernes sábado domingo generalmente claro y cada día tú o sea imagino que antes haces picking ¿no? como cuánta gente hay ahora que la gente compra por joinas yo puedo ver cómo está la sala como si yo me metiera a comprar a ver cuántos sitios libres hay y claro puedes tener éxitos en el teatro y tener sala llena dependiendo también de la sala que tengas si tienes una sala de 200 personas pues llenaste 200 genial si estás en una sala de 600 y metiste 200 las pretensiones eran otras y a veces también pasa que pucha vas y hay 30 personas 40 personas ¿y qué pasa? y dices mierda me he forzado para tampoco pero ahí como tu actuación ¿cómo es? igualita tal cual igualita como si estuviese lleno el estadio nacional igualito tú que sabes que dentro de uno de esos 30 no ha venido un pato de Nueva York yo creo en los sueños no me ha pasado algo así pero me ha pasado algo parecido hay gente que sí me ha visto en el teatro y me ha ofrecido después obras en las que no iba nadie pero alguien fue y esa persona me ofreció un trabajo que terminó digamos retribuyendo económicamente no pero más allá de eso es porque así hayan venido 10 personas esas 20 personas han pagado su entrada para verte y lo haces igual eso lo aprendí de la lucha libre a mí me gustaba mucho la lucha libre de Chibolo hasta ahora me gusta mucho la lucha libre y hay un luchador que me encanta bueno ya no lucha que se llama Mick Foley ¿ese era el de la media? claro y este pata el que tenía pelo así largo esto que tenía su personaje que tenía una máscara negra yo soy fan de él tengo su lío tengo muñecos fan además me parece una muy buena persona y todo y este tipo luchaba igual y ponía su cuerpo en riesgo en el Madison Square Garden con 40 mil personas y millones de gente viendo por televisión como en un gimnasio de un pueblo en no sé dónde donde hay 10 personas presentes entonces claro independientemente de si me están viendo 10 personas en una sala de teatro o un millón ojalá un millón de personas después en una sala de cine trabajo es lo mismo hermano sería bonito con Philip ahora alquilamos salas enteras de cine para ver películas podríamos alquilar teatros teatros y comprar función entera teatros y ver o sea ahora Philip alquila una sala entera de cine e invita a sus servidores al cine o sea podría alquilar una sala entera de una obra de teatro y ir al teatro oye tío muchas razones el tema con el cine es que puedes coordinar cualquier hora porque al final es solo la play el tema con el teatro es como que llaman el teatro no no pero les compras un día no pero si el de teatro también se maneja la función vendida por ejemplo deben hacerlo para empresas yo he hecho para colegios por ejemplo ok vengo de casa a hacerlo en vivo entonces Philip va a comprar funciones feliz lo voy a proponer hay que proponerlo tal vez ya no una sala entera pero ya pues no sé 50 butacas ponte y se les hace el precio especial hay que hacer una previta se les hace el precio especial el tema también es como responde la gente pero la gente postula no no lo pones ahí como que ya función del tag nadie entra es que sabes que pasa eso ya también tiene que ver y otra cosa que yo quería preguntarte es el tema de la cultura de teatro acá que de hecho por ejemplo yo no te miento yo he ido dos veces en mi vida al teatro o sea una porque siempre vivo en el Codo Norte digamos que todos los teatros quedan jodidamente lejos es que escúchame al estar del teatro pago mi entrada al teatro y encima pago 70 soles de taxi a mi casa no gracias y la otra bueno esa es una y la otra es este no sé ya si como incentivas que hacer o sea a mi me da pena o sea de hecho las pocas obras esas dos horas que fui a ver me gustaron mucho claro o sea pero siento que como conectas a la gente y ahorita estaba pensando siento que el teatro no ha terminado de aprovechar todo el mundo online este tiktok y todo eso ahora para difundirse o sea ponte yo vería medio básico hacer yo no sé que tanto hacer clics de escenas chiquitas que se puedan sacar de contexto que promocionen la obra ni siquiera he visto nunca que lo hagan se hacen se hacen como pequeños teasers y que se yo pero claro no de una manera tan viral como podría ser de hecho habría se puede hacer muchísimo y hay empresas o productores de teatro que aprovechan más eso por ejemplo creo que los productores si la ven y tienen una comunidad grande de seguidores y que se yo que los productores si es una de esas que como tú dices uno tienen sus redes bien activas dos tienen una comunidad que ya lo sigue y está atrás de sus nuevas producciones y ellos y ellos si viven de lo que ellos generan que huele huele en eso no soy yo yo tampoco no tampoco yo la pelada te puede soler la pelada bueno huele a navidad ah por eso está rojo mejores momentos y saben que en navidad hay regalos uy y cuál es el mejor regalo para navidad uff mano no uy que está pasando el mejor regalo para todos es ASUS ASUS porque son las mejores laptops del mercado gente vayan a ver ASUS ASUS.com.p para los mejores regalos de navidad que sea una iglesia evangélica creo yo para mí pero tienes razón cuando hablabas sobre la centralización está muy centralizado ¿no? y eso lo hace poco accesible es más caro ojo yo no considero que sea considero que sea caro pero es más caro que el cine y si es caro para la persona común dice ¿a qué cuesta 60 soles una entrada? no me la pienso ¿no? porque luego se gastan 1200 para ir a Bad Bunny pero igual no todos pueden pagar una entrada así no todos viven en esa zona ¿no? porque claro están los teatros de Miraflores San Isidro Barranco por ahí Jesús María qué sé yo pero claro para Lima Norte está el teatro de Plaza Norte que es un teatro muy bonito nunca he ido alucinando yo he actuado ahí con No por Dios es para 600 personas es medianito un teatro a todo dar muy bien y claro yo creo que eso faltaría la descentralización ¿no? que en general el país es un país absolutamente centralizado en general todo sí, sí, sí yo personalmente yo creo que he ido a tres horas de teatro pero personalmente a mí me da vergüenza ajena de hecho ver a personas actuar así en vivo ¡ah! te causa crimen no lo soportas o sea me siento incómodo ya de ahí me acostumbro pero siempre la primera parte y por eso mi primera opción no siempre es ir al teatro bueno también hablemos con sinceridad hay mucha gente a la que no le gusta pues a la que no le gusta y dice ¿saben qué? pero yo siento que no les gusta porque no conocen porque no conocen también porque al final la pasé muy bien o sea yo he visto Tok Tok bravasas yo me quedé con ganas de ah no me acuerdo qué obra de Oscar Wilde qué libro de Oscar Wilde hicieron no me acuerdo si fue Dorian Gray o cual hicieron el retarto de Dorian Gray sí y yo leí un par de críticas y es como que fue buena si pasa esto con la temporalidad de las obras que es como en el cine que yo quería ir de hecho de los pocos libros que he leído en mi vida Dorian Gray me encanta y se me fue la fecha y ya cuando quise ir ya no había de hecho cuando Guille nos contó sobre oh por Dios fue como ¿por qué no la veis? no y eso y eso es lo loco del teatro también que queda ahí se hizo en su momento y fue en cambio el cine o el video del chico en los subtítulos quedará para siempre pero ahí no crees que hay una oportunidad también medio perdida de grabar esas cosas se graban pero se graban con la única intención de archivar nomás de tener un registro pero en pandemia algo curioso se sacó bastante se empezaron a subir bastantes cosas online de obras anteriores grabadas para poder seguir mostrando bueno busquen esas como para ver el no sé que la gente se dé una idea porque yo como digo creo que la gran mayoría no lo tiene porque no le han dado la oportunidad de saber bueno nosotros tenemos una sesión con nuestros miembros que nos dejan un par de preguntas ahí para los invitados ya ok ayacos2290 pregunta así como la hora tock tock ¿tienes algún tock en la vida? en tu día a día? no para empezar un tock es una cosa ya grave llevándolo un poco lo más simple claro es un trastorno obsesivo compulsivo yo no tengo ningún trastorno obsesivo compulsivo tengo ciertas manías aguanta en la hora tiktok tock es eso tock tock es sobre un grupo de personas con trastorno obsesivo yo lo he ido a ver solo que no me acordaba que significaba algo el nombre sí trastorno obsesivo compulsivo no no tengo tocks por ahí me molestan las cosas que están medio abiertas o medio cerradas o está abierto o está cerrado un cajón tiene que estar cerrado eso medio toca sí un poquito eso y sí tengo algunas cosas con mis colecciones por ejemplo con mi colección de discos tiene que estar ordenado por género y si están como los CD's un poquito y mis videojuegos también están un poquito ordenados por género resulta que tiene un culetón claro entonces pero porque me gustan que las cosas todo el mundo si te pones a pensar todo el mundo tiene alguno por ahí o sea no hay gente que tiene esta enfermedad que literalmente no puede salir un cuarto sin apagar la luz 15 veces super hardcore pero si todos tienen una pequeña manía ah bueno y también ya que vamos un poquito a los videojuegos a veces me pasa que no sé RPGs por ejemplo juegos de aventura tengo que hablar con todos los personajes tengo que hablar con todos y tengo que buscar cada rincón de todo porque no puedo permitirme perderme de algo de los que vas a un cuarto y das toda la vuelta y apretas xxxxxxxxxxxx2 todo claro como yo o sea yo es como que el juego te dice misión nueva anda por aquí listo media vuelta vamos para otro lado exacto vamos a la derecha ya pero un ratito voy a ir a la izquierda para ver si hay algo a la izquierda a mi me encanta cuando el juego te dice anda por aquí porque sé que por ahí no tengo que ir es chagera cuando el juego o sea no haces eso y la verdad encuentras algo porque literalmente te das la vuelta y estás ahí con un huevón dos horas sin verdad ni nada y literalmente tenías que ir para allá claro y por ejemplo creo que mi saga favorita de videojuegos es Metroid entonces a mí me encanta Super Metroid los juegos de Game Boy Advance me encantan ¿cuál es el último? el Metroid Dread sí ese es el único juego en muchísimo no esperense es el único me estoy agarrando el único juego en muchísimo muchísimo tiempo que lo he pasado al 100% muy bien o sea lo de la dificultad extra y todo eso sí eso lo hice todo 100% y todos los ítems me gustó mucho porque es o sea es como hizo con Mario en 3D ¿no? como que le dieron personalidad a Samus que no tenía o sea tú lo te lo imaginabas y la Ana la ves siendo así toda churada o sea que cambia es un bicho así la buena cambia el momento en que levanta el esto y le dispara a Craig es increíble había momentos que decía así es así me lo imaginaba como que sí es muy baja la verdad otra pregunta dice Mario Tencent dice ¿qué opinas de la generación actual de videojuegos o sea la Play 5 y los juegos que están saliendo ahorita porque tú eres bien retro dentro de todo sí bueno me gustan ¿no? como te digo bueno no tengo Play 5 todavía pero por ejemplo he jugado el Metroid Dread y me ha encantado ¿no? o les dije que había jugado los Last of Us y me habían encantado Resident 7 también dijiste y me gustan muchísimo los juegos independientes este los juegos hoy en día son o sea algo como Undertale o no sé What's Stray no todavía no por eso les había preguntado si existía para para Play 4 pero por ejemplo me encantó Limbo me encantó Insight Insight este me encantó Untitled Goose Game este tipo de cosas creo que ahí hay un mercado bien bien es super experimental es verdad eso porque es eso porque son juegos que o sea dentro de todo querramos o no la nueva generación siempre se pega ya a unos estándares básicos ya esperas una narrativa fuerte actuación ¿no? y los índices se dan la libertad de explorar cosas que hace tiempo no se hacen y es como son refrescantes ¿no? sí a mí hay juegos que me han roto la cabeza ¿no? por ejemplo han jugado Return of the Obra Dinn uff que tal se viene una secuela ese juego es es espectacular es increíble y es rarísimo se dan esos juegos que te dicen haces esto y es como el objetivo el objetivo del juego es tienes que saber quién es quién y de qué país es y cuál es en la foto son estúpidos ¿qué? y es una cosa espectacular te estás jugando que hay un Kraken y es como ¿qué está pasando en este juego? sí, sí, sí ¿has jugado The Beginner's Guide? no uff ese juego me hizo llorar horrible dura una hora y media ya el que jugué fue What Remains of Edith Finch que también es como así Edith Finch Edith Finch, sí este juego disculpe ¿el Beginner's Guide de quién es? ¿de qué juego venía él? de Stanley Parable ¿Stanley Parable jugaste? ah, sí The Beginner's Guide es la continuación de Stanley Parable que trata sobre el bloqueo creativo vamos a decirle que él tuvo pero escúchame es increíble pregunta random ¿los videojuegos están ayudando a algo en actuación? ¿en actuación? ¿en algún momento has relacionado algo con algo? sí por ejemplo tener un objetivo claro porque los personajes tienen un objetivo siempre claro y tienes obstáculos también y en los videojuegos tú tienes que saber en realidad esto no es un obstáculo el obstáculo realmente es esto la dificultad está en esta claro y un poquito sí entonces cuando actúas también tu personaje quiere conseguir algo y también tiene obstáculos y a veces hay que saber identificarnos porque si no podemos terminar actuando cosas que no deberíamos estar actuando al final tú cuando tú eres un personaje a ver actor dime a ver no no o sea cuando escribes un guión es lo que te dicen tú cuando escribes un guión y creas un personaje no es ok los diálogos que a tenerte tienes que imaginar toda su vida ¿me entiendes? claro y es lo que su contexto claro el actor también su contexto en ese momento yo soy este man a mí me ha pasado esto se me ha muerto yo que sé mi mamá y esto y mi amigo me traicionó no no tienes que meterte en eso ¿no? sí y de alguna manera también un poco este pastrula y medio nerd a veces bueno una vez también tuve como esta visión de que a veces los personajes en una obra de teatro o una película claro evolucionan ¿no? no terminan igual que como empiezan igual que los videojuegos y eso está representado por power ups ahora puedes saltar más alto ahora tienes la herramienta para poder defenderte de no sé qué entonces por ejemplo cuando actúo en el cine que se hace todo en desorden a veces grabas la última escena primero y la de la mitad es como ¿ya en qué momento qué power ups tengo hasta ahorita? o sea ¿por qué he pasado? ¿en qué estado está mi personaje? tengo la habilidad para hacer esto o más bien he perdido la habilidad le ha pasado a mi personaje que ya no tiene la habilidad para poder hacer esto de la misma manera entonces más o menos por ahí los videojuegos me han ayudado ¿qué opinas de la actuación? porque hoy en día ya los juegos tenemos actores capturados espectaculares ¿algún día te gustaría hacer algo así? me encantaría me encantaría y voces también ¿no? a doblaje te iba a recomendar que veas o sea ¿no jugaste el anterior God of War? de Playstation el anterior sí el de 2018 ya hay un documental de dos horas que trata de de cómo se hizo ¿no? porque volver a traer cambiar el género y todo pero no sé creo que la mitad del documental un cuarto bueno los anteriores no eran actuados sí claro que sí no es captura o sea hablas del God of War el antiguo claro no ya pero gran parte es lo que pasaron los actores para actuar el juego las partes de historia es increíble no sé si te acuerdas en The Last of Us cuando se muere Sara al principio oigo esa por ejemplo fue la última toma del día la habían hecho como 16 veces y estaba harto de llorar el brother Troy Baker y como que ya estaba harto y como que listo así con esa frustración o ya no querer actuar más esa es la que se queda claro ese tipo de cosas pasan sí pero sí sí me encantaría eventualmente sí participar de alguna manera con los videojuegos que me encantan oye Manuel voy a preguntarte algo que también preguntamos ahí no hemos hablado mucho de la época de cinéfilos ya ya pero ya más allá de hablar cosas puntuales de cinéfilos este regresaría si hubiera la oportunidad de volver a ser cinéfilos sí pero lo que pasa es que en realidad ya terminó y en realidad terminó hace bastante tiempo la gente no se da cuenta pero en realidad terminó en el 2015 estamos hablando hace 7 años y de verdad que bueno Gonzalo está haciendo sus cosas pero tú sabes que todos por plata regresan o sea pero es que nunca hicimos plata me entiendes con los cinéfilos es que sabes que pasa ustedes lo hicieron en una época en que no daban nada de plata es probable también tienes que pensar que está un poco de moda eso de volver a cosas que que pearon bien escucha yo me he puesto objetivo invitar a todos preguntarle lo mismo al final dependiendo de la pregunta de todos los ayudamos a a Gonzalo le saca su malete y le dice mira con esto te alcanzas para hacerlo un regalo nos dice un ofrenda pero no o sea ya ok si la plata es importante porque con la plata produce si si hace pero no necesariamente la plata es el motor que nos movería para hacer algo así y además nos gustó como terminó o sea terminó bien y no sé cuántas veces han visto cosas que se han alargado innecesariamente esto era para que termine dos temporadas yo diría que sea cinéfilo si no los videojuegos una este una temporada más este cinéfilo cinéfilo siete años después como están es que justamente es eso que yo tenía una idea para hacer un especial de navidad claro una cosa así como un one hit yo no sé si te acuerdas cuando ya la pandemia que bajó y se puso de la nada de moda de los reunion de que Harry Potter reúne y parecía que iban a hacer de todo por suerte pararon con esa vaina pero cinéfilos reunion bueno yo tuve una idea para un episodio de navidad en mi cabeza y se lo comenté a los chicos y dijeron ya pero con qué plata se lo hace pero es que escúchame yo o sea verdad la otra vez hablándolo con que yo digo con tanta gente que ha descubierto cinéfilos a lo largo de los años o sea los que lo vieron podría ser autosostenible ahora yo te diría que tranquilamente con un sistema de suscripción de youtube etc puede ser totalmente autosostenible con patreon ya sea con patreon o sea hay tantas herramientas ahora en verdad y yo siento que o sea cinéfilos como digo fue algo que estuvo adelantado totalmente a su tiempo y más en latinoamérica todavía o sea fue bien raro en esa época nadie hacía youtube con cámaras de profesional con ese nivel de producción humano con guión actores de verdad con todas las más que se mataron o sea cinéfilos fue pionero pero a mí me gustaban también mucho los capítulos o sea lo que siempre seguía con el chino pinto que explicaban el contexto de porque era como crónicas cinéfilas sí como que o sea te ponía también se culturizaban era como que mano esta película tal o sea todo es posible pero como te digo ahorita en realidad cada uno está tan enfocado en lo nuevo que está haciendo que no sé pues todos tendríamos que estar en la misma página o todos misios tal vez yo creo que va a salir como un comercial de BCP nuevo crédito y va a haber su corto yo creo que sería triste sería triste todo desilusionado es como ahorita no sé si he visto en el último capítulo de Saturday Night Live han hecho un sketch de Keenan y Keel con los dos juntos otra vez y se muere Keenan ¿qué? vi el clip pero no no está completo qué buena y es como que a esto se redució uno de ellos está en Saturday Night Live yo sé pero es como que se redució a un sketch en Saturday Night Live o sea si regresa tiene que ser un poco más grande creo yo no o sea con las herramientas pues es otro camino igual como te digo yo le voy a hacer la pregunta a todos ya para que la gente vaya después y lo joda en sus redes es como que esté ahí déjalo santuar igual ya no se han jodido tanto también sí para bastantes años la gente no se ha jodido ya acabó ya acabó bien para mí acabó es que el tema en YouTube la gente no entiende eso no entiende no es claro es que lo ves mañana lo ves ayer y es como que oye quiero más claro hay gente es que también si te das cuenta claro seis temporadas suena mucho pero el nivel de capítulos no fueron tantos no fueron 60 me parece claro y duraban una serie web es un montón ya pero para un video de YouTube de ese tipo no es nada o sea te lo fumas claro otra cosa que también ahora veo es que bueno eso no pasaba antes pero ahora hay videos de YouTube de dos horas y media y la gente los ve yo me pongo a pasarme un nivel de un juego me pongo cinefilos al costado de mi otra pantalla y me lo veo lo que pasa es que YouTube también ha favorecido bastante a los podcasts de hecho por eso es que ahora hay tantos podcasts porque YouTube como algoritmo le conviene que alguien se quede o sea hay dos opciones o alguien se quede enganchado largo tiempo o alguien ve varias veces un video cortito en un podcast te chuntan 10 anuncios en YouTube claro claro entonces cuando hay un contenido largo ahí hay un montón de oportunidad de vender anuncios mano o sea si hubiésemos monetizado cinefilos claro como estaría ahora ahorita estarías en el Caribe con una margarita así que ese video de YouTube que ahora tiene 10 millones de reproducciones ¿cuál tiene 10 millones? ¿la mayonesa? sí el del de tus tres propiedades ya no trabajarías y los subtítulos actualías como John Wick pagándote tus propias vainas como Daniel Day-Lewis que hace una película cada cinco años cuando le da la gana así tu productora como Tom Cruise estarías volando a Jetson hola ¿cuál es el puntaje de Tetris? que lo tienes a la mano oye escúchame nos metemos tanto en la conversación si no tengo idea ¿qué hora es? ¿cuatro? no no el puntaje Tetris no no en total te cuento que tenemos 13 personas 13 invitados que han pasado por el ranking nacional internacional mundial de Tetris este de hecho te cuento que mucho tiempo hemos tenido las personas a las mismas personas en el último puesto ya y no eres tú tranquilo sino que alguien acaba de romper el récord más bajo yo no sé si habrá alguien pero bueno a ver ¿tú dónde te ves? mira hemos tenido un pro player te cuento cómo se vio un pro player de Fortnite un día que vino a jugar ya este este y tú dirás no pucha pro player no le fue tan bien unos cuantos chiquivejos ahí hay unos cuantos chiquivejos ahí ¿tú dónde te ves? top 5 top 10 media tabla ya media tabla no para abajo media tabla para arriba ok ok bueno no sé si tengo demasiada confianza en mí mismo a ver te cuento te cuento el top 3 este cuánto puntaje tiene Diego Quiroz sacó 3948 y mandó el gol tú tienes 5522 y estás segundo malo yo vi que había sacado 3000 no me fijé no no escucha me hacías un par de mil más y quedaste me acordé tarde que se apretaba para arriba perdiste como 40 segundos y de ahí tuve un par de jugaditas temerarias no me animé a hacer tetris exacto es que eso es lo que te da más puntos en realidad cuando tú acumulas y haces el palo pero bueno estar segundo de 13 está bien está bien y Diego Quiroz este Diego Quiroz es nuestro amigo tiktoker él es Diego Quiroz en sus redes no tiene sobrenombre nada no digo es la que se dedica es el contenido de tecnología entonces es vicioso también él juega no debo sentirme el top es Curwen que es lo que decía que Curwen nos salió tremendo enfermo de hecho el pro player de Fortnite está por ahí abajo como es muy joven es Curwen y de ahí Curwen de YouTube y de ahí yo Quiroz y si tú no le lo que sea Guille que va a venir de acá está bien está bien Guille terminó que Guille ah no no terminó tan mal Guille Guille terminó sexto ok está bien mitad mitad de tabla este Manuel para terminar con esta entrevista tenemos una un speedrun de preguntas básicamente es preguntas rápidas este pero se me ocurrió ah se me vino una pregunta que quería hacerte este tu apellido es bien raro Gold si de donde sale es que quería preguntarlo es mi apellido hay gente que me ha preguntado si es mi nombre artístico suena no no es nombre artístico es mi apellido real aún no es investigado de donde viene creo que es un apellido judío ah pero bueno judío no es prejuicioso mi papá tampoco lo era mi abuelo tampoco mi bisabuelo tampoco pero mi tatarabuelo sí ah chumas sí creo que desde hasta donde he podido rastrear mi tatarabuelo sí mi tatarabuelo Gold era judío y creo que se casó con católica creo entonces ya la religión no siguió es que los judíos se heredan por madre exacto algo así es por lo que he podido averiguar entonces creo que es un apellido judío de hecho hay un rabino llamado Manuel Gold así también sí no acuerdo en dónde si en Alemania pero ¿de qué parte del mundo viene? o sea Gold o sea es alemán podría ser alemán podría ser alemán es poderoso yo solo iba a decirte que sí o sea tenían que ser los judíos cuál es el apellido Gold mano o sea dinero no es que en verdad hay ahí hay apellidos tipo Goldenberg Goldstein Goldberg ah no es oro en alemán no sí en alemán sí significa oro también ah sí sí entonces es cliché ahora sí me mando el soli por eso pero ahora sí soy viendo el speedrun este dejen que te mandan mensajes Antonio por favor la intro bien para ponerla en TikTok ya sí gente este es el speedrun de Manuel Gold Manuel videojuego favorito Super Metroid Slash Earthbound que distinto pero ok finés primera consola que tuviste 10 juegos Nintendo eh primer juego que jugaste eh Atari no me acuerdo qué juego habrá sido eh no sé si Bomb o alguna cosa de tanques en Atari ok pero fue en Atari sí película favorita Ed Wood el primero que responde rápido dos segundos Marvel o DC eh DC ok Wantan 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 Pecho Pierna Empuja de la Braza Pecho Personaje favorito de cualquier cosa puede ser actor puede ser juego hay tantos que me gustan uno sí que destaque vamos a poner Mankind que era este luchador este de la BW ese personaje me gustó perfecto canción que podrías escuchar 100 veces hay un disco entero que es una sola canción de 83 minutos de una banda de funeral doom metal que se llama Bell Witch el disco slash canción se llama Mirror Reaper y lo puedo escuchar siempre me dio mucha curiosidad déjame anotarlo porque ahora quiero escucharla yo también son 80 minutos en una canción 83 minutos claro si la escuchas en Spotify están los 83 minutos seguidos si la escuchas en CD yo lo tengo en CD están dos discos separados pero hay pausas o es como que nunca para no para no para salvo cuando tienes que cambiar el disco ok la vista puricita no hay guitarra termina en muñón es este es un bajo y una batería pero vas a escuchar y vas a decir esto es un bajo porque es imposible que esto sea un bajo y es un bajo es este metal puro es no concibo metal sin guitarra a su madre ya no estoy sincrito escuchando 33 minutos eso sí el ritmo es es una marcha fúnebre toda la toda la canción es como cuando haces que el vídeo dure 15.000 para la monetización me encanta esa banda Mirror Reaper ok sí The Bell Witch este playa o turismo si es que te vas de viaje eh pucha no sé como tengo ganas de ir a la playa voy a decir playa ok cerveza o trago si es que tomas cerveza definitivamente es es casi lo único que tomo manaos ni agua no 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 entre bebidas alcohólicas digo yo no soy de tomar este el manaos el elixir el whisky fue muy raro sí cerveza es lo único que tomo sí es un raro de trago bueno sé que colecciones varias cosas pero ¿qué colecciones? eh discos de metal eh videojuegos antiguos creo que eso es eso es sí lisura favorita un chatumadre de juerga o de chill eh bueno no las dos cosas 50-50 yo te he dicho que soy un hombre balanceado ah ya sí comida favorita alitas de pollo fritas ah sí sí o arroz con pollo espérate si entro sitio de alitas ahorita favorito así por acá o bueno por tu caso o sea que digas uy alitas de ahí un poing de alitas un poing de alitas bueno wingman tiene buenas alitas wingman es el clásico sí wingman tiene buenas alitas acá de cerca en verdad el de acá es buenazo el de acá es buenazo ayer que íbamos a ir a almorzar hay un kiosquito acá cerca es un kiosquito chiquito pero son buenas asesorísimas ya verano o invierno verano si pudieras hablar con un famoso vivo muerto ¿con quién te gustaría hablar? con el señor Mick Foley luchador me encantaría hablar con él ya sabía esa respuesta tienes que vivir en una isla desierta toda tu vida ¿qué te llevas? una isla mágica tiene los recursos tiene wifi ¿qué me llevo? sí no sé no lo sé no sé si me llevaría algo para ver películas o algo para escuchar música o algo para jugar juegos mira te llevas un play hace todo una de estas cosas debe ser un smartphone hace todo yo estaba pensando es que yo sigo teniendo como el está en analógico tiene una cosa para cada cosa yo tengo un equipo escuchar música obviamente si quieres hacer todo de buena calidad cada uno pero la play te lo hace medio bien todo tengo un amplificador integrado con un reproductor de CDs con unos parlantes que solo es para eso este bueno ya soy un poco soy un poco obsoleto en muchas cosas y finalmente entre Squirtle, Charmander y Volvas ahora quién eliges ay no sé nunca he sido muy fan de Pokémon más allá de cuando lo era al inicio cuando salió era muy fan como todos y de ahí como que yo me quedé en 150 eso es lo único que hiciste y me sabía el Pokerrap y todo era creo que Charmander Charmander como todos como debe ser vamos a sacar esa pregunta ya mucho Charmander no porque Charmander no porque Charmander cuando alguien dice Volvasor y te explota la cabeza solo hemos tenido dos Volvasor en toda la historia de este podcast nos explotó la cabeza yo le recontraperdí el rastro a Pokémon y yo tengo un sobrino de 6 años que no vive aquí vive en Buenos Aires y es ultra fanático de Pokémon y yo digo ¿cómo puede ser? pero si claro si yo era fanático cuando yo tenía 10 años que locura y creo que el último juego de Pokémon es como el más vendido siempre es el lanzamiento exclusivo de una consola en sus primeros 3 días más vendido de la historia y ahorita Ash acaba de dar la liga vi esa noticia y yo dije ¿sigue andando? y tiene 15 años todavía estoy absolutamente perdido en el mundo de Pokémon ojo la batalla está so chévere la vida Pokémon es la franquicia que más plata hace en todo el mundo lo sé lo sé más que Marvel más que todo Pokémon es lo que más viene y para Nintendo y para Nintendo es la gallina de los huevos de oro lo sé todo eso lo sé pero de verdad que estoy ya muy desconectado no pues te sorprende porque tú dices como algo que yo vi de chivolo puede seguir tan grande tan vivo y tan vigente entrar a Pokémon y saber todo es como entrar como el que no conoce Marvel y se quiere poner al día lo otro día vi un ticto de Javier Ibarreche que decía que ahorita ya son 40 películas y no sé cuántas series escúchame yo no me había yo no te das cuenta ¿40 películas? estamos en 40 y pico casi 40 películas y las series sí claro o sea imagínate alguien nuevo dice ah quiero ver con Marvel ya tienes que verte 40 películas no sé Dine Plast debería poner una playlist de todo lo que tienes que ver en orden como provecho bueno Manuel ha sido un gustazo atenderte muchas gracias ¿dónde te pueden encontrar la gente? me pueden encontrar en el teatro si esto sale antes del 18 de diciembre igual vas a hacer más teatro ¿no? sí 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 ah ya entonces una de dos o estoy ahorita en temporada cuando esto salga al aire en la cenicienta en el centro cultural de la universidad del pacífico como hada como hada y como príncipe una versión bien chévere bien divertida medio dark bien bacán para adolescentes y jóvenes adultos me parece a mí me encanta la obra la cenicienta o si no muy pronto o ya estoy en temporada en el teatro de Lucía con una obra llamada Peregrinos donde hago de un cuadro del pintor Pancho Fierro que cobra vida ok eso es eso es lo que estoy ensayando ahorita me encanta cuando los de teatro te dicen una frase el pico es una frase soy tal que es como ah bueno y también en el proyecto del vicio que tengo donde también hacemos streaming busquen el vicio en instagram en twitch en facebook ahí las noches nos reunimos a jugar y nada eso gracias gracias a ti mandal cuídense nos vemos chau o o Gracias.